El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Y llegamos a la última palabra, o quizá la primera. Porque Jesús no muere, hemos dicho, negando a Dios, ni renegando de sí mismo. Jesús muere, confiándose a las manos de Dios, su Padre. Jesús ha cumplido la obra que le encomendó el Padre. Ya puede morir tranquilo y en paz. Y hacer suyas las palabras del salmista, Salmo 4. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque sólo tú, Señor, me asientas en seguro. Jesús puede dormir y descansar en paz. En Él se cumplen esas palabras. Su carne descansará segura porque Dios no lo entregará a la muerte, ni dejará a su fiel conocer la corrupción. Estos días, y te invito a que lo pienses, porque nos ayuda. Leamos, mejor, releamos el texto de la pasión. Para ello es necesario tomar despacio el Nuevo Testamento y perderte en tu parroquia, en tu capilla, con el grupo de tus jóvenes, en pareja, en familia. Abuelos, sacerdotes, releamos la pasión de Cristo. Cogemos el Nuevo Testamento y sin prisa lo vemos, releemos, saboreamos. Podríamos decir de estas tres maneras. Elige. Una, según decía Ignacio Beloyola, poniéndote en el lugar de cada uno de los protagonistas. Se llama composición de lugar. Elige un protagonista, siéntete identificado. Segunda, añadiendo mentalmente la expresión, por mí, cada frase, cada punto y aparte, por mí, después de cada escena. Cristo lo ha hecho por ti, por mí. Cristo me amó y se entregó, por mí. O si queréis, una lectura más trinitaria, leer la pasión estos días, esta tarde cuando solemnemente se proclame, desde el corazón de un padre que sufre y que sigue llorando hoy en medio del mundo. Son tres maneras, pero en las tres encontramos un criterio clave y común de la lectura sosegada de la pasión de Cristo, que es su libertad, su libertad, la libertad del Hijo de Dios al entregar su vida por amor. Entre tanto ruido externo, pídele al Señor, fuera de ruidos externos e internos, la capacidad del silencio, de la meditación y de la contemplación. Gracias Jesús, porque tu pasión sigue viva hoy entre nosotros. Aceptemos la voluntad de Dios. Seamos fieles esta Semana Santa, siempre en nuestras vidas, al amor de Cristo, hasta el final. Lo acaba de recordar el Papa, ante multitud de feligreses en la Plaza de la Revolución, José Martí de La Habana, con esta frase, no ha dudado en proclamar en Cuba, que Jesucristo es el único que puede mostrarnos la verdad y darnos la libertad genuina. Hace un año justo, en Tierra Santa, andábamos un grupito de peregrinos de la parroquia. Era mi primera vez, ojalá no sea la última, de recorrer las mismas pisadas santas de Jesús, de María, de los primeros cristianos. Con los padres franciscanos recorríamos la calle de la Vía Dolorosa, y yo no sabía dónde mirar, en quién confiar. Multitud de chicos corrían, otras confesiones, tiendas abarrotadas de turistas, extranjeros haciendo fotos. No sería igual hoy que ayer. Hay otro Viacrucis que no tiene por domicilio Jerusalén. Es tu hogar, tu cruz cotidiana, que tenemos que aprender a llevarla. Por tanto, en esta última palabra quiero hacer una mención especial a esos cristianos que están en Tierra Santa. Ayúdanos esta tarde, Señor. También que ayudemos en la colecta especial. Que recorramos la luz, el camino de la cruz, para llegar a la luz pascual. Que este amor de Cristo, manifestado en estas siete últimas palabras, nos toquen el corazón. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Señor, bendícenos. Señor, haz que por la cruz lleguemos a ver un día tu luz. Pues nos han hecho una invitación para leer la pasión, el texto de los evangelistas. Y también, pues, nos han recordado a los cristianos que viven su fe en la tierra de Jesús, en Tierra Santa. Por la cruz, terminaba el predicador, llegamos a la luz. Dios es Señor nuestro, tu Hijo en la cruz dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces se expiró y toda la tierra se oscureció surgiendo de la cruz una luz nueva. Te pedimos que al contemplar a Jesús muerto en la cruz, descubramos un misterio de resurrección y experimentemos en nuestro corazón una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, después de escuchar todo esto que se nos ha dicho acerca de las últimas palabras del Señor, vamos a orar juntos, porque Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es nuestro único mediador y sacerdote, al ofrecer, por tanto, una vez para siempre su sacrificio en la cruz. Que el resucitado interceda ante el Padre por la iglesia orante en la tierra. Para que, por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Para que, por la cruz de Dentola, robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados, el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y de amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por el Santo Padre Benedicto XVI y por sus intenciones. Lo hacemos con esa oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, águese tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dios, hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Venga a nosotros, perdona a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líganos. Al daros gracias, hermanos, por vuestra atención y vuestra oración y también agradeciendo a aquellos que nos han escuchado o visto en otros medios, os pedimos que viváis este día con un agradecimiento profundo al que ha entregado su vida por nosotros. El Señor esté con vosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vamos a escuchar este cántico. iré en paz. Decía que vamos a escuchar este cántico del coro. Esto estaba en materia del maestro de capilla, don Jaime León. ¿Hijo de la India, doctora le hará de las escrituras, que, por hoy, Y mucha sens this time. ¡Gracias por ver el video! 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 Esta hermandad, esta cofradía de Nuestra Señora de Amparo que tiene su sede canónica en la parroquia de San Ildefonso, aquí en la ciudad de Toledo. Una cofradía que fue fundada en 1957 y que procesiona, como decimos, en la tarde del Jueves Santo. Es la encargada de organizar esa procesión, esa máquina procesión del Jueves Santo aquí en la ciudad de Toledo. También a lo largo de esta retransmisión hemos visto otras imágenes que están aquí también colocadas cerca del altar mayor, como es el Cristo de la Agonía, que también procesionaba en la tarde de ayer Jueves Santo. Es una talla de la segunda mitad del siglo XVI en madera pintada, ahí la tienen en sus imágenes. Y esta imagen pertenece a la parroquia de San Nicolás de Bari, pero está desde hace ya muchos años en depósito en el Museo de Santa Cruz. Y también hemos visto otra imagen que es a Jesús cautivo, esa imagen es de la parroquia de San José Obrero, parroquia de la cual es párroco don José Antonio Jiménez, que ha sido el que nos ha dirigido las palabras y la meditación en este Viernes Santo. Ahí tenemos esa imagen de Jesús cautivo, ahí amarrado, es de las últimas que se han incorporado a la Semana Santa Toledana, ya que los estatutos se aprobaron en el año 2009. La talla es un poquito mayor, de tamaño natural y tiene una gran belleza. Los hábitos, los hemos visto también a lo largo de esta retransmisión, son de tercipero blanco y cordón dorado, abrazando al cuello, cintura y manos. Como decimos, esta imagen de Jesucristo cautivo.